Música Hoy en Informe 11 El famoso Juan Bomba Yo sacaba el guaro ¿Cómo? Si sacaba el guaro y tomaba mucho Y entonces unos compañeros Me dijeron que yo era como la bomba que se saca el guaro Nuestro querido Ari le abre el corazón A la campeona mundial de boxeo Chocasta Es el hombre de los mil canarios Y en la sección alotico Cascarudo ¡Qué cáscara! Esto y más Hoy en Informe 11 Muchísimas gracias por continuar con nosotros Y ahora sí, arranquemos de inmediato Porque ya vieron que tenemos cosas muy variadas para hoy Pero comenzamos con una nota ¿Qué decir? Medio histórica, medio de investigación De investigación de un pueblo de Costa Rica Es que vean, unos dicen que es por una mata Otros dicen que es por la caída del cabello ¿Pero por qué será que a un lugar se le llama como se le llama? No lo sabemos, pero para eso estamos Para averiguarlo Porque resulta que allá en la costa hay un pueblo llamado Ococa Y sí, uno puede decir de coca No tiene pelo la coca Pero también, sí, la otra razón que decía Lucy Por, yo no sé, por un... No sé, no sé Hay muchas versiones, ¿ok? Pero el punto es que nosotros nos fuimos hasta este sitio Y quisimos averiguar la respuesta Vamos a ver qué nos cuentan sus pobladores A sólo 15 minutos de San Ignacio de Acosta Se encuentra el pueblo de... Uno que se caracteriza por tener dos historias relacionadas con el nombre del lugar La primera tiene que ver con esta planta Es por la planta de Ococa Esa planta es oriunda de acá del pueblo Y tenemos esa planta que nos identifica como Ococa Y se fue haciendo como un diminutivo Un diminutivo del pueblo Ococa La estococca es un tipo de palma Cuyo fruto se usa en nuestro país para elaborar picadillos Como abundaba en este sitio La gente le comenzó a decir estococca al lugar El nombre se fue haciendo corto hasta que quedó Ococa Pero también hay otra historia sobre el nombre del pueblo Una más jocosa Ococa, seguro probablemente porque le llamo mucho Y hay puro sol y le llamo con la coca pelada Es por eso, pues Esa versión nos la confirmó don Enrique Un vecino que nació en esta comunidad hace 74 años También dicen que era también un hombre que llegó ahí de Acosta Había muy cansado y se sentó por ahí Quitó la gorra así Llegué hasta la coca Hasta tocarme la coca Entonces pusieron Ococa En Ococa de Acosta viven 850 personas aproximadamente La mayoría se dedica a la agricultura Estamos todavía en una zona muy agrícola Muy trabajadora De mujeres laboriosas en el campo Hombres que trabajan todavía en el campo Y eso es muy llamativo de nuestro pueblo Ahora bien, no importa si es por la palma O por las cocas No, pero cae estos andan con gorra porque no los ven Abunda la estococa Y las cocas aquí en el pueblo También hay varias Lo lindo de este lugar es que es un sitio tranquilo Donde la gente es trabajadora Respira aire puro Y lo mejor de todo es que sus habitantes viven felices Rodeados de las hermosas montañas que rodean a Ococa De Acosta Y hoy en nuestra sección Alotico Traemos a colación una frase Que es muy utilizada por muchísimos costarricenses Pero nunca nos hemos detenido tal vez a pensar ¿Cuál es su origen? Cuando decimos que alguien es un carebarro O cuando alguien nos hace una cosa tan descarada Que decimos ¡Qué cáscara la suya! ¡Qué cáscara la mía de tal cosa! ¿Verdad? ¡Qué cáscara! ¿Qué tiene que ver una pobre cáscara con nuestras frases? Bueno, pues vamos a investigarlo En la primera parte de Alotico Conoceremos algunas opiniones que nos dice la gente Respecto a esta frase tan popular Cáscaras cuando alguien, sí Le pide a uno prestado algo Y después otra vez le vuelve a decir Me lo devuelve a prestar Y me lo devolvió La persona que pide prestado y no paga Eso es que cáscara de infeliz Porque llega y le habla a la otra persona Como que si le hubiera pagado Como que si nada hubiera pasado Como cuando se topa a una persona Y le debe Y le dice adiós O que le ha hecho algo Y pasa y una sonrisa O le habla Y dice uno O sea, es que me la debe Todavía me habla En el lenguaje tico Una persona me cagrebar No le importa nada Como una persona que anda Haciendo trampas, robando Y que le importa un pito Ya se vuelve cascarudo No le importa nada Mi estimado Vieras que ando buscando Un teléfono que sea un chuso Que tenga por lo menos Unas tres cámaras Laika Y que tenga buena memoria Eso sí Sí, claro que sí, amigo Con mucho gusto Ya le llamo a la dependiente Para que la atienda Gracias, muy amable Irene, por favor ¿Me ayuda con un muchacho Aquí afuera? Sí, ya Ya voy Acá está Tenemos este Sale en $550 Y este en $720 Este me gusta mucho Pero $720 Este estaba más barato Allá por el tren ¿Verdad, chiquillos? No, no, no En ningún lugar En ningún lugar Usted va a encontrar Más barato este Y viene con todos los accesorios Qué cáscara la suya Jamás Este celular Más barato Usted no lo encuentra En ninguna parte Este celular Es lo que usted sueña Y más Viene con todos los accesorios Yo ese lo he visto Más barato En otros lados Eh ¿En cuánto me dijo Que me dejaba este? $550 Y no me hace ningún descuento Señora Ese es el último precio Este sí Es que qué escarro Eso yo Qué cáscara Pero bueno Se lo puedo dejar En $520 En $500 Se lo doy en $500 Ay, de verdad Ah, no, sí, siento Me suena, me suena Ok Permítame su tarjeta Y se sale Claro Chiquillos, qué torta No ve que no ando Ni efectivo Ni ando a las tarjetas Qué cáscara Como siempre usted Y al final no compra nada Es cáscara la suya Que no tiene vergüenza Que sigue atrás de uno Y siempre igual Le pide cosas Y le sigue pidiendo plata Y todo Esa es la persona Bueno, para mí A lo tico Qué cáscara es De que yo le preste una plata A alguna persona Y tras de que no me le paga Y eso llega Y me saluda Como si nada hubiera pasado Como para mí eso Qué cáscara No tiene dignidad Para tratar a los demás Y se Este, cómo le explicara Se burla de él De las personas Y también este Eh Y a la vez no paga Por ejemplo Que vive en una casa Y no aporta Con ningún dinero Ay Esta película La pudimos saber Ay En serio Ay Es que Es que es tan dulce Tan tierno Tan gentil Ay Ya la vi ¿Está enamorada usted? Eso también La pudimos saber Es que le gusta el cine También Pero Irene No En serio Y en serio ¿Cómo es el chavalo? De verdad Trata bien De verdad Sí Sí Yo me he dado a respetar Pero 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 Él ha sido muy respetuoso Y dice Que tiene intenciones Buenas intenciones Y que es una relación formal Lo que quiere Una relación bonita Pero sigamos trabajando Sí, sí Sigamos trabajando Sigamos trabajando Porque si no No terminamos Hola, hola Mi preciosa Hermosa Hola Tanto Tanto ¿Ese? ¿Usted sabe quién es él? Mi primo Ajá Sí Y está casado Y tiene tres hijos Primo, primo Qué bromeza Mi primo ¿Qué? ¿Es en serio? Ayer Andábamos con él Con la doña Y los carajillos de él En el parque de diversiones Qué cáscara la suya ¿Es en serio? Qué cáscara Fuera de aquí Cáscara la suya Tome que rico Qué cáscara la suya Y nos fuimos a conocer Y nos fuimos a conocer A un caballero Que tiene fama De ser servicial De ser amigable De tener siempre Una actitud positiva Ante la vida Y sobre todo De ser muy trabajador Y tener talento Para la música Así que Vamos a ir hasta allá A conocerlo A este pueblo En donde nos lo recomendaron Y aquí le mostramos Todas las imágenes Buenas tardes Una pregunta Permítame Vea amigo Ando buscando A un señor Juan Bomba No tengo apellido No tengo nada Juan Bomba Me dijeron Sí, sí, señor Vivi Como aquí un kilómetro Hacia arriba Se llama Juan Miranda Juan Miranda Sí, le dicen sobrenombre La gente que le gusta Al pueblo No se enoja Porque le dicen Juan Bomba No, no, no Viejillo es pura vida Dicen que le gusta la música Sí, sí Toca guitarra ahí Ah, es alegre Sí, sí Ahí me llevo en turnos Y en rezos del niño O sea, es el personaje Del pueblo Personaje del pueblo ¿Dónde lo encuentro? Me dijo Un kilómetro aquí Más o menos Para arriba Al frente Hay una finca Que se ve que Es el lote Se vende el lote Con aquellas referencias Nos fuimos en busca De Don Juan Miranda Recorrimos las principales Calles de Getsemaní de Heredia Para dar con él Y finalmente Logramos localizarlo Pero en el sitio Donde se siente cómodo Donde se realiza Y se pone feliz Ya uno sabe Donde buscar a la gente Por eso no se falla Porque ya uno sabe Don Juan Yo sabía que aquí Entre las vaques Yo le iba a encontrar a usted Rápido Muy bien Dicen que son su felicidad Sí, ese es mi anhelo Tener eso Tengo muy buena Amistad ¿Verdad? Sí Sí, sí Tengo ¿Usted ha vivido aquí Toda su vida? Toda la vida Que me creen En una casa Por eso es que lo conocen Por eso es que me conocen Sí, sí Exactamente Dígame una cosa A mí me contaron Si usted lo quiere encontrar Lléguese a una vela O algo así No, ojalá Ah, sí O un baile Ah, una vela O un baile Ahí estoy De extremo a extremo Ahí estoy Y si un día le toca Una vela y un baile La misma fecha ¿A dónde va? ¿Al baile o a la vela? Un rato a cada cosa Eso, sí me gusta Hay que ser inteligente Sí, sí, sí Pero dígame una cosa Porque yo tengo miedo De decirle El nombre que me dijeron Que le conocen a usted Aquí en el pueblo Pero yo es capaz Que se enoja a este hombre Y me da un garrotazo ¿Cómo lo conocen? A mí solo por bomba ¿Cuán bomba? ¿Cuán bomba? ¿Y eso por qué bomba? Porque yo sacaba guaro ¿Cómo? Sí, sacaba guaro Y tomaba mucho Y entonces unos compañeros Me dijeron que yo era Como la bomba Que se saca al guaro Porque casi todo Me lo ve bien No me emborrachaba No hombre Pero ya eso quedó atrás Sí, ya se nos olvidó Pero ya siguió Bueno, muy bien Quiero hacer un trato Con usted Sí Yo me quedo viéndole Las vaquitas acá Y usted se va a la casa A sacar la guitarrita Mientras yo llego Y ya voy a ir a buscarlo Para escucharlo Con una cantadita ¿Está bien? Está bien ¿Cómo se llaman las vacas? Esta se llama muñeca ¿Y la otra? La otra la pusieron La papaya Papaya y muñeca Sí Yo me encargo de ella No se preocupe Y la chiquita La chiquita Vaya, saque usted la guitarra Ahorita le llego Yo me quedo conversando Aquí con muñeca Bueno Muñequita linda De cabellos rubios Ojos de muñeca Quedamos en el potrero Con la compañía única De sus amigas Las vaquitas Pero luego Nos fuimos a conocer La otra faceta En la vida de Don Juan Don Juan Entonces Este es el pasatiempo suyo El pasatiempo Sí Cada vez que está medio aburrido Saca la llorona Le vuelo con esto Le vuelo bonito Le vuelo De lo lindo De veras ¿Y cuál es el frismo preferido suyo? Ya cualquiera Pero más rancherilla Si carajas ¿Y no lo invitan aquí A las casas ¿Alguna fiesta? No, no Los vecinos no Como que son quitados Yo creo que no les gusta Más bien les caigo mal Seguro ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hace llorar ¿Por qué hago hoy? Pero que tiene Si una persona es alegre Pues que tiene Mejor por ella ¿Verdad? Sí Su guitarra es el arma Que tiene a mano Para combatir el aburrimiento Y a veces la soledad Es la forma inteligente De Don Juan Para ponerle buena cara A la vida Bueno, ahora sí Estamos despidiendo Este reportaje Dígale a los presentadores Del programa Que un día les va a dar Una serenata Ya en el set Y nada de menos Vamos a darle Acompáñenme a la ranchera Ahí bien bonita Para Natalia y Luzania Se la vamos a dedicar Este video Soy carajo Hoy me reclamo Por venir a verte No quieren que nos va Más adelante Conozca a uno De los responsables De mantener Las calles limpias De Zarcero Juancito ¿Verdad que sí? Claro que sí Ya volvemos Y nuestros compañeros No dejan de sorprendernos Bueno, y ustedes también A veces uno dice Dios mío Pero en dónde se encuentran Tantos personajes Y tantas historias En este país Que es pequeñito Pero siempre lo decimos Bien surtidito No hay día Que no aprendamos Y que disfrutemos Una a una Cada una de las historias Que nos traen Nuestros compañeros Quienes recorren el país De norte a sur Y de este a oeste Vamos a acompañarlos Con esta historia Que esperamos Que disfrute tanto Como a nosotros Quiero compartir Con ustedes Unas imágenes Muy interesantes Quiero decirles Por ejemplo Que esto que tengo acá Es la Catedral Metropolitana En San José Y este otro edificio Que está acá Es el Teatro Popular Melico Salazar Lo que quiere decir Que aquí al frente Tenemos El Parque Central De San José Repleto de personas ¿A qué se debe Todo esto? A que esta maqueta Ilustra Un momento muy intenso En la historia De Costa Rica Cuando nos preparamos Para enfrentar Una intensa batalla Encontramos un lugar Donde se habla No solo de la batalla De 1856 Sino la historia Del presidente Entonces Juan Mora Porras Les cuento La historia completa Juan Rafael Mora Porras Presidente de Costa Rica En tres periodos consecutivos Y conocido sencillamente Como Juanito El mérito más grande Por el que se le reconoce Fue haber derrotado A los filibusteros Encabezados por William Walker En la campaña nacional De 1856-1857 Difícil haber imaginado Que tantos años después De ocurrido aquel acontecimiento Don Juan Rafael Mora Porras Llegaría a tener Un singular sitio Donde se le rinde mérito En este establecimiento Josefino Las paredes sostienen Datos, fotografías Y testimonios Además de textos Con los que se cuentan Los más íntimos detalles De lo que fueron Las valientes acciones De Juanito Mora Y sus soldados Detrás de este Impresionante trabajo Está en calidad De diseñador Álvaro Seco Quien también fue atrapado Por la historia Que se escribe En estas paredes La idea era Más que nada Ayudar Al pueblo De San José Sobre todo Y bueno También a Costa Rica Para que Conociera más De la historia Que sucedió En la época De 1856 En la campaña De 1856 Dar a conocer Más datos históricos Dar a conocer Más personas Que participaron En esa guerra Que de buena manera Son héroes También No podía faltar En la lista De héroes El nombre Juan Santa María Pero un detalle Salta a la vista Hubo tres Dos que sobrevivieron Y el erizo Que según esta historia Murió de cólera Álvaro Álvaro Uno habla De la campaña Del 56 Y se queda Casi siempre Con una sola batalla En mente Pero estoy viendo Que son diez batallas Sí En realidad Sí Por temas De La educación Que hemos recibido Se resume Un poco Esa historia ¿Verdad? Y tal vez Solo nos quedamos Con la batalla De Santa Rosa Y la batalla De Rivas Y hasta ahí Pero en realidad Acá tenemos Una línea de tiempo En la que detalla Los lugares Y las fechas En las que se realizaron Esas diez batallas Que fueron Durante el año 1856 Todas en términos De un año Entonces Sí Todas en términos De un año Sí Y lo interesante Es que no La mayoría No hubieron bajas En nuestro ejército ¿Verdad? Estábamos Muy bien dirigidos Y muy bien Entrenados En nuestro ejército En aquella época Y fueron muy efectivos Y de acuerdo Con esta recopilación De datos Que tienen ustedes Se confirma Aquello De que no era Un ejército Pobre el que teníamos Sino muy numeroso Bien uniformado Y bien armado Sí Exacto Las investigaciones Que hizo Nuestro historiador Arrojan Que era un ejército Que tenía Por lo menos Un año De preparación Y tenían armamento El mejor armamento Que se pudo haber conseguido En esa época De todos los protagonistas De la batalla Del 56 Dionisio Jiménez Sobresale por sus incidentes Fue conocido como El Mataviejas A raíz de un caso Que sufrió con un caballo Según dice el texto A Dionisio Jiménez Le llamaban El Mataviejas Debido a un incidente Que tuvo en su juventud Al golpear con su caballo A una mujer Que se le atravesó En media calle Álvaro Y no podía faltar Pancha Carrasco En esta gran historia ¿Verdad? Que me parece Que es una mujer valiente Que hizo unirse a los soldados Para acompañar A su segundo esposo Sí Bueno En esa época Era muy diferente El papel de la mujer ¿Verdad? No se le permitía Pues como tal Participar En un ejército Ella utilizó Todos los medios Que tenía a su alcance Para poder Participar en el ejército Primero con la excusa De cuidar de su marido Pero También con la necesidad De poder ayudar En lo que ella pudiera A nuestros soldados Y así lo hizo Como viandera Así lo hizo Sí En lo que ella podía hacer Que ella cuidaba También de los heridos Ayudaba En la alimentación Tenía todos esos cuidados ¿Verdad? Que Que ella podía ofrecer Un trabajo Que no es frecuente Observar en las paredes De una cafetería Una obra hecha Con pasión Para dar mérito A quienes pusieron En riesgo su vida Por el honor del país Es momento de hacer Una pausa Así es Pero ya casi volvemos Con más historia Más adelante Regresamos Con el corazón De Ari La historia De Yocasta La campeona De boxeo Y en Alotico ¡Qué cáscara! ¡Regresamos! Divertido Un gran deportista Él es Ari Un preguntón De gran corazón Aquí estoy con una gran amiga Yocca El esfuerzo al final vale la recompensa, ¿verdad? Tanto entrenamiento, tanto tiempo Pero se pudo lograr Y contame una cosa, ¿Usted cómo se prepara durante el día y eso para estar fit y eso para boxear? En el boxeo se tiene que entrenar demasiado, yo entreno dos veces diaria, ahorita corría a las 2 de la mañana, me tuve que levantar a las 2 de la mañana, corría a las 3 ya empezando el Bucán Iruazú y luego ya en la tarde uno hace la segunda sesión ¿Usted cómo se motiva? Bueno, aparte me motivan tener a mi promotor Mario Vega, mi entrenador Marco Delgado, mi familia, mis hermanas, mi mamá, mi papá y siempre como yo misma creérmela, decir yo soy la mejor, yo me entreno, ella tiene dos brazos, dos piernas porque yo no le puedo ganar ¿Y en el futuro ahora usted cómo se ve? Bueno, siempre en el boxeo, porque el boxeo me apasiona, es lo que amo, tengo una hermana menor que también la metí en el boxeo, entonces me veo como un manager quitándole el trabajo a Mario Vega Y también teniendo mi propio gimnasio ¿Qué significa para usted el boxeo? Bueno, es mi pasión, trabajo, cuando me subo al ring es lo que amo, lo disfruto y no hay nadie que me baje después Ahora te atreves a subir conmigo Claro Adrenalina, cuando recibo el primer golpe es donde digo, me pegó uno, tengo que darle dos, cuatro, ganarle, me enciende manote Yo acá, muchas gracias por abrir las puertas a este preguntón Curioso, divertido, un gran deportista, él es Ari, un preguntón de gran corazón Y es momento de conocer la historia de un joven que comenzó lavando carros hace medio año Y bueno, de repente sus jefes lo sorprendieron y le pidieron un favor muy especial Le hicieron un cambio importante, pero ¿qué le habrán pedido? ¿con qué lo habrán sorprendido? ¿qué se imaginan ustedes? Bueno, eso es justamente lo que vamos a ver en esta bellísima historia Desde hace algunos meses, Yacer está dedicado al lavado de automóviles Y con suma paciencia se ha ido acostumbrando a estas tareas Pero nunca antes se había comprometido con una misión tan singular como la que hoy enfrentó ¿Carros cuántos ha lavado? ¿Qué ni idea? Tal vez unos 200 vehículos Unos 200 carros por lo menos, para ponerle... Para comenzar ¿Cuántos años de eso? Bueno, unos 6 meses 6 meses Así es ¿Alguna vez se había tenido que lavar una locomotora? No, se nos da la oportunidad, primera vez ¿Qué trabajito le echaron, verdad? Así es, vamos a darle para adelante ¿Qué ha sido lo más duro? Limpiar la parte de abajo ¿La parte de abajo, donde están las ruedas? Es correcto, están los rieles ¿Por qué? ¿Mucha grasa? Tenía mucha grasa, costra Como es de suponer Lavar una locomotora no es para nada fácil Mucho más cuando esta tiene años de no hacer contacto con el agua y el jabón Y tal parece que el trabajo de Yacera trajo la atención de algunos inquietos vecinos Que no se resistieron a echar un vistazo Como Gonzalo Gatjens, quien tiene buenas razones para interesarse en el tema Don Gonzalo, ¿cuántos años tiene usted? 84 ¿Cuántos años trabajó en el tren? Yo traigo en ferrocarriles 45 años ¿Y cuál era su labor? Bueno, trabajando en alta tensión Fue lo que más trabajaba ¿Electricidad? Electricidad ¿Peligroso? Sí, montador, llamaban antes Montador de alta tensión ¿Qué recuerdos tiene del tren? Miles ¿Miles? Miles de recuerdos ¿Usted le emociona venir a ver este trabajo? Y ahí sí, pues, usted sabe, uno de 14 años entrar a una empresa y aguantar 45 años ¿Mucho tiempo? Sí, ahora a mí es un señor, ¿cómo hizo usted? Yo no aguanto eso Yo trabajo ahora 25 años, 10 años y renuncio Y bueno, y ahí si a usted no le gusta el trabajo ¿Qué le parece que estén reparando la máquina? Ah, muy bueno ¿Le parece bien? Claro, muy bien para los muchachos, chiquillos, vean cómo era una máquina No fue la única persona interesada Pues don Ricardo Espinosa también fue atrapado por el recuerdo cuando supo que la vieja locomotora sería remozada Don Ricardo, tamaño poco el recuerdo que se ha traído a usted a la bolsa hoy Hace también tiempo de trabajar en Incoferra ¿Cuántos años fueron? 13 ¿Buenos años o no? Buenos años Sí Nunca fallé en un año en el ferrocarril Y me da lástima que me he encerrado ¿Le da lástima que se haya encerrado la actividad del tren? Sí, claro, yo traje mucho tiempo en esto Sí Es prácticamente una vida Sí, claro Y ahora que ve usted que la están reparando, ¿este le produce sentimiento? Ah, claro, muy bonito porque yo traje mucho mi tiempo en esas máquinas pintando ¿Qué era el trabajo suyo? Yo trabajaba en Michelin, pintando con Manuelito, un muchacho de Escobal, de Atenas Prácticamente haciendo lo que le están haciendo ahora Están haciendo ahorita Lavándola y pintándola Le pintándola y la hace también Esta inmensa mole de metal recuperará su hermosura para volver a la imagen que tuvo hace muchos años Cuando daba servicio en la ruta hacia el Pacífico Giovanni, entonces, usted es parte de una asociación Sí, la Asociación de Preservación del Patrimonio Cultural de Orotina Que son quienes están a cargo de esta obra Bueno, sí, en realidad tenemos el proyecto desarrollándolo desde hace como cuatro años ¿Y por qué se decide poner la guapa la máquina? Porque casualmente es patrimonio cultural Y nuestra obligación es proteger y velar por el patrimonio cultural que hay aquí en el Cantón de Orotina Y necesitamos que esta máquina se vea guapa Ahora es meterle hasta donde los recursos alcancen ¿Pintura? Sí, por supuesto Obviamente todo depende de los recursos Gracias a Dios hemos tenido muchas donaciones Pero sí, estamos invirtiendo para que pueda esto ser una realidad pronto Hoy fue un día diferente para Yacer, para Gonzalo y para Ricardo Se encontraron inesperadamente con esta vieja amiga que tocó el corazón de cada uno de ellos Yo veía que usted estaba a punto el llanto ahorita viéndose a locomotora Qué bonito cuando las personas se apasionan por algo y logran reconocer Aún cuando haya pasado el tiempo esa labor que hicieron muchísimas personas Hombres y mujeres vinculados con este medio de transporte Que siempre lo decimos, evoca muchísimos sentimientos, ¿verdad? El ferrocarril es un punto de reflexión para muchos, de anécdotas Así es que enhorabuena que encontramos esta historia tan linda Y esta persona que logra preservar de una u otra manera todas las anécdotas Y es momento de irnos hasta Zarcero Porque nos dicen que las calles de Zarcero lucen limpiecitas Gracias a un ejército de hombres y mujeres que se preocupan por el bienestar de la comunidad Pero nos dicen que hay un personaje que llama la atención de todos Que destaca entre ese ejército de personas Bueno, ¿qué será lo que tiene que hacer uno para destacar? Para sobresalir haciendo algo bueno? Pues vamos a conocer de inmediato a Juancito, este querido personaje de Zarcero Juancito es un hombre muy enérgico Desde la madrugada ya está en las calles de Zarcero Con la misión de mantener limpio su pueblo Juancito, ¿madrugó hoy? Claro, como siempre ¿A qué horas? A las dos de la mañana me levanto ¿Cómo va a ser? Pero usted no duerme nada Me acuesto a las siete Ajá Ajá, claro que sí ¿Y a esa hora usted qué se desayuna? Yo bebo café, me hago el café, lo veo y me vengo a trabajar ¿Es cierto que usted solo come una vez al día? Solo una vez, cuando llego en la tarde Son doce horas de mucho trabajo Que finalizan a las tres de la tarde Aún así, Juancito hace todas las labores de forma dinámica Y muy detallista Juancito, ¿y a usted quién lo supervisa? Nadie, nadie anda atrás de mí aquí Gracias a él confían en lo que uno hace Pues ya saben cómo es uno ¿Qué le gusta a usted? ¿De cómo deben estar las cosas? De hacer las cosas bien hechas Como lo he dicho Si no las hace usted bien hechas, mejor nunca las haga ¿Para qué hace cosas malas o feas? Para que la gente después se lo coma a uno ¿Haciatito todo? Esto es un cochino, todo bien aseado A mí ya la gente me conoce, la manera de trabajar yo Tengo todo bien limpio Porque no hay nada mejor que una ciudad limpia A veces le he hecho cloro a las alcantarillas o así Para se infectar así, que se haga por debajo el olor Y esto hoy te llega y dice Me voy a tirar un café hasta eso Y no llegan esos olores Juancito es de esos hombres que aman su trabajo Y gracias a él, da sustento a dos niños Mi madre me enseñó a levantarme temprano siempre ¿Pero los obligan a entrar a esa hora o fue que a ustedes le ocurrió? No, no, es decisión mía, que me gusta Porque a mí me gusta madrugar Hay un dicho que dice que el que madruga Dios le ayuda Y si usted no madruga, imagínese ¿Para qué entrar tarde al trabajo? Para entrar con pereza Cuando usted entra temprano y no hay nadie en la calle Y usted limpiando Ah, me siento muy feliz Porque así trabajo a pura luz Y a nadie tengo que molestar No le doy con la escoba a nadie Porque yo le limpio la acera Al pueblo y todo Las cunetas y todo Yo ando en todas Claro que sí Yo veo que usted anda bien enérgico No, gracias Yo siempre traje la sangre como Como pólvora Como pólvora Ando la sangre completamente bien puesta en las venas Oiga, pero aunque no ha comido nada O sea, anda pero bien No, no, no me preocupa Todo el tiempo Estoy acostumbrado a eso ya Trabajo y todo En la limpieza La gente está muy agradecida Con lo que yo hago La gente aquí me quiere mucho Y ellos saben que yo trabajo Y cuando, como dicen aquí mismo Si vino alguien que trabajaba Era yo En 10 años Logró obtener un reconocimiento municipal Por su labor Incansable Usted es una ciudad sucia Imagina el aire que puede respirar Con todo eso Hay botellas y plásticos y todo Que puede respirar de aire Y este es un lugar muy bonito Esa relación muy famoso Oiga, Juancito Ya son casi las 3 de la tarde Si, a las 3 salgo yo Vámonos Vámonos Me le mando un saludo a la familia Le mando un saludo a mi familia Y a todos los de la municipalidad Bueno, bueno Bueno, hasta luego Y vuelvan cuando tengan gusto Vuelven Muérate Y ahora sí, Froilán Ve a ver Que no se me salga Ay, Dios mío Y es que este es Froilán Vive en Tucurrique Y es el amante de los canarios Más detalles Ya casi volvemos Con esta historia Lo felicitamos mucho Juancito Ya vieron ustedes Juancito El barrendero madrugador Se nota que ama lo que hace Y que camina una milla extra Porque hay personas que dicen No, yo no note eso La verdad no me preocupa Pero bueno El Noel siempre anda viendo A ver cómo colabora Con este sector tan lindo De nuestro país Y por eso Y luce como luce ¿Verdad? Impecable Bueno, hacemos una pausa Les parece Pero ya casi regresamos Todavía tenemos un cachito El programa que compartir con ustedes No se vayan Nos vamos a un corte comercial Pero regresamos con el hombre De los mil canarios Y le contamos Por qué los ticos Decimos cáscara Regresamos Muchas gracias amigos Por seguir con nosotros Y nos vamos Hasta Tufurriques de Jiménez Porque nos dijeron Que Froilán Es romante De unos animalitos Muy especiales Bueno, de los canarios Pero solo de los canarios Dicen que su casa Parece un zoológico De tantos que tiene Bueno No sabemos cómo los tendrá Pero vamos a ir De inmediato Hasta su casa Para que nos muestre Qué es eso Que le hace tan famosa Ya en la comunidad Aquí tienen su historia Desde niño Froilán Se divierte De muchas maneras Su amor por los canarios Nos lleva en el corazón Y 35 años después Aún lo demuestra Aquí detrás de su casa Tiene un lugar favorito Muy exclusivo Para admirarlos Cuidarlos Y también reproducirlos Sin duda Como dice él Son parte de la familia Ay Froilán ¿Qué es lo que está haciendo Usted con esos huevitos? Cuénteme Yo aquí estoy viendo A ver si están fértiles O no Porque si no están fértiles Ya hay que sacarlos De la canaria ¿Cómo se da cuenta uno? Ellos con el bombillo Uno les ve Unas venitas Donde ya ellos Comienzan a empollar Si no el huevo Se ve transparente Transparente Pues ya no están empollados Bueno comenzó desde muy niño usted ¿Verdad? Con esto ¿Qué lo ha mantenido? Porque esto De hacer todo lo que usted hace No es baratico ¿Verdad? Cuesta plata Si es un hobby Un poquito costoso Pero es muy muy bueno Es algo muy relajante Y es algo muy sano Todos los días Tarda hasta cinco horas Con sus canarios Que ya superan los cien Proilán Tiene hasta la delicadeza De darles vitaminas Y lleva un registro De sus reproducciones ¿Cuántos ha reproducido Aquí ya en su casa? Ya es Lo que he reproducido Son 64 canarios Madre de Dios Muchos Sí Sí Canario aquí Es el clima Eso ayuda mucho El clima La calor La alimentación Más que todo ¿Se le han escapado muchos? No Nunca Nunca se han escapado Ellos son muy dócils Ahí vi uno blanquito Muy bonito Diferente a los demás ¿De dónde viene ese? No Ellos son diferentes razas Tenemos razas Diferentes líneas Son varias Entonces por eso Que hay unos diferentes corpos Bueno Y hay de todo ¿Verdad? Hay padrotes Hay padrotes Hay hembras Claro Sí Hay lipocromos Este De todo Tenemos un poquito Por si fuera poco Afrovilán Los canarios Siempre le hacen falta Por eso Hasta en la sala De su casa También los tiene Me estresa un poquito Tanto reguero Pero me gusta Porque si se distraen ¿Y aquí en la casa Ellos los despiertan Ustedes todos los días? A las cuatro y media De la mañana Ay mamacita ¿Y a qué hora más cantan? ¿O toda la noche A qué hora se callan? Eh no Como a las seis Ya están durmiendo Pero a las cuatro y media Desde que usted lo conoce Y se casó con él ¿No ha parado esto? No Le encanta Un amante de los canarios Un vecino de Tucurrique Que da la vida Por ellos Y ahora sí Continuamos con más Y después de haber visto Todo este despliegue De aves tan bonito Vamos a seguir Con algo que hace un rato Yo les comentaba La gente que tiene El descaro La desfachatez de acero Decir algo Y uno dice ¿Qué cáscara? Sí, sí, sí ¿Y cómo podemos definir ¿Qué cáscara? Será porque la cáscara es dura O a veces dicen Caradura Caradura no es tan No lo siento tantico Es que cascarudo es cascarudo ¿Qué cáscara es qué cáscara? Es difícil explicarlo Sí, pero la cáscara Hay cáscaras más suaves La de la pera Por ejemplo La de la manzana Y es una cascarita suave Ay sí Bueno El punto es que los ticos La utilizamos muchísimo Y nosotros lo entendemos Pero ¿Cómo le explicaríamos A un extranjero, por ejemplo ¿Qué es? ¿Qué cáscara? Bueno, fuimos a preguntarle A don Vinicio Piedra Y aquí está la respuesta Gente vaga Gente que se la pasa Solo echada Durmiendo Y no sale a buscar brete Porque quiere que el brete Le llegue a la casa Una persona caribarro Que no tiene vergüenza De nada Hay mucha gente Conchudas Caribarro son también Y recostados Y pues Infinidades de cosas Que se pueden Memorizar En esas personas Que son así Son más de uno Conchudas Que todo el mundo quiere Que lo mantengan Y así Y que le den plata Uno en la calle Donde andan Bueno Aquellas personas Que se arriman a otro Para que le inviten Los refrescos Las cervezas O todo Porque no tienen dinero Y están ahí Arrimados Cascaribarro Es una persona Desafadada Pachucazo Ahí Que tira mentira En todo lo que Y acomodar Todo lo que le gusta A su antojo Si es un caribarro Bueno ¿Qué cáscara es lo? Que digamos Me deben una plata a mí Entonces Uno dice esa palabra ¿Qué cáscara? Y llegan a saludarlo a uno Disculpe muchacha Una pregunta No es por molestar Pero Me regalas una monedita Porfa Y ahora es que Me asaltaron Y ocupo ir Para el bus Para el aeropuerto Sí, claro Mucho gusto Más bien Vaya con cuidado Que Dios lo acompañe Gracias, gracias Muchísimas gracias Tu bus Pablo Asalt Me regalas porfa Un par de moneditas Es que Ayer es que Me asaltaron Y no me alcanza Para el bus ¿Qué cáscara? Tonto Tome Dos tejillas Para que la haga toda Bueno, bueno ¿Por qué estábamos? Disculpe Amigos Dóbre día Dóbre día Buen día Извините Извините Por favor Извините ¿Ah? Извините Molestia Me regalas Moneda Moneda Una Dos Por favor Por favor Hay que ayudar Sí Gracias 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 Salud Gracias Te dije que voy a ganar algo Otros más que cayeron al último de extranjeros saltado Simple Ay Miras que barras Ahora que venía Me topé con un extranjero ahí No sé un bicho raro Ahí iba hablando Que iba a estafado a gente Es el típico cuento Del extranjero asaltado Entonces pide plata Y fatal Pero choqué con él Mira que duro me dio Qué cáscara de hombre Si fuimos nosotros Más en serio Oiga Con ese pellizco Ustedes Ya me quito el hambre Que fatal Y ustedes Pueden darle plata Oiga muchacha Le hago un café Se refiere a la piel Una persona Cuando ya tiene la piel Muy dura O muy curtida Especialmente la gente de campo O la gente que está mucho en el mar Pescadores Navegantes Que se les hace la piel muy curtida Muy endurecida Por el sol Y por el trabajo Entonces se le dice Que la piel Tiene cáscara No obstante Este término Se empezó a usar A partir del siglo XIX Como una expresión Despectiva Hacia las personas Que no tienen escrúpulos Que no tienen sentimientos Que no tienen consideración Por los demás O sea se les dice Que cáscara O que cascarudo Ese tipo Porque tiene Una cáscara Tan dura Tan gruesa Que ya no tiene Sensibilidad De nada De ahí es el origen De la expresión Que cáscara Para referirse A una persona Sin escrúpulos Muchas gracias A don Vinicio Piedra ¿Qué haríamos Sin la ayuda De don Vinicio Piedra De verdad Para poder entender Un poco Del origen De esas palabras Tan nuestras Que nos identifican Como costarricenses A donde quiera Que vayamos Y también A los muchachos Del grupo De teatro De Yahoo Que todas las semanas Nos ayudan En estas recreaciones Recuerden que ustedes Pueden ponerse En contacto Con los muchachos De De Yahoo A través del correo Teatro De Yahoo Alajuela Arroba Gmail Punto com Y ahora nos vamos Hasta Puriscal Resulta que encontramos Allí a don Tuto Famosísimo Porque dicen Que es fino Para trabajar el cuero Es cualquiera Pero bueno Aparte de que es muy habilidoso Trabajando el cuero Los clientes Bueno Les fascina ir a visitarlo Porque dicen Que salen bien Serenateados Y que tiene una forma Muy linda de ser Bueno pues Con esta alegría contagiosa Nos vamos de inmediato Para conocer a Tuto Monturas Tuto pasa cortando cuero Casi todo el día En su talabartería Pero en Puriscal Algunos desconocen Que detrás de este artista De las monturas Hay un hombre Muy alegre Quise tratarte Como gente Y no te gusta Quieres vivir Como una tranca Desbocada Puedes largarte La verdad Y a no me asustan Llego a bruta Las encuentro Por la nada Muchos clientes Y me dicen Tuto Se trae el acordeón Se trae el acordeón Para Porque me piden Unas monturas Para topes Para cabalgatas Para fincas Y en los topes Y en los topes Me dicen Tuto Trae el acordeón Para echarles Unas rancheritas Y ahí voy Ya me di cuenta Que tú no sabes De rienda Siente la silla Y no deja de reparar Tuto Tuto tiene casi 50 años De hacer monturas Y por eso es todo Un experto Con los detalles Que aprendió De un amigo Lo curioso Es que cuando Era monaguillo Tuvo la posibilidad De tocar armonio Y de ahí Su pasión Por el acordeón El acordeón Es el Yo iría al restaurante Mío Porque me sirve Con él Me gano Comida Me gano Dormida Y hasta de cabecera Me ha servido Este originario De Grifo Alto Aunque pasa sus días Rodeado de monturas Y artículos de cuero Que él mismo elabora Siempre está dispuesto A armar una fiesta En su local Antes tenía guitarra Pero ahí Se me armaba la fiesta Porque le prestaba la guitarra A un compañero Y ahí Terminábamos cantando A menudo A menudo Vienen muchos músicos ¿Tuto qué? No tiene una guitarrilla Y para tocar una pesilla A veces A veces le damos A la fiesta A sus 63 años Tuto es un personaje En Puriscal Que ama las monturas Y el pasarla bien Con su acordeón Yo soy de los hombres Que no temen nada Y aunque esté perdido No me sea Qué bárbaro De veras que admiramos Tanto cuando las personas Hacen distintas cosas Que implican la motora fina ¿Verdad? Como este caballero Don Tuto Que sin duda alguna No solo la habilidad Con su música Sino que además De la fama que tiene Trabajando el cuero De esta manera Muchísimas felicidades Don Tuto Y gracias por compartir Un poquito de su historia Con nosotros Y mañana queridos amigos Vamos a tener un programa Muy especial Lleno de historias lindas Positivas Que nos hacen reflexionar Así que de inmediato Les mostramos Un adelanto Este miércoles En Informe 11 Acompáñenos A liberar un perezoso Y en la cucharatica Crema de Pejiballe Miércoles 9 de la noche Informe 11 Ay esto va a estar bueno ¿Verdad? Así que no nos falten Mañana a partir de las 9 en punto Estaremos por acá Dios mediante Y bueno Así les decimos Gracias Que Dios los bendiga Y que la pasen muy bien Muy buena noche Gracias ¿Verdad? Gracias ¡Verdad! 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 Gracias.